El dolor muscular, que es una experiencia común que afecta a personas de todas las edades, con todos los niveles de actividad física. La causa puede ser desde, no sé, un mal movimiento, un golpe, estrés se ha mencionado incluso. Bueno, de eso queremos hablar, de los dolores musculares en nuestra sección de salud. Vida saludable con Román Losís. Y para ello, damos la bienvenida a Fernando Pérez Señini, es especialista en traumatología y ortopedia. Fernando, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. La manera correcta de pronunciar su apellido es Segnini o Señini. Bueno, se escribe Segnini, pero en Italia, porque es un apellido originario de Italia, es Señini. La isla N se pronuncia como una ñ. Entonces lo dije bien, 8 o 15 minutos de la mañana. Doctor, ¿cuáles son las causas más comunes de un dolor muscular, si es que puede haber una? No, muchas, múltiples. A ver, ¿algunas de ellas? Sí, múltiples causas de dolor muscular. Podemos ir desde la simple acumulación de ácido láctico, que es algo que es muy común en los corredores, o en la gente que camina a distancia larga, pero más frecuente en los corredores. Comienzan a acumular ácido láctico que produce dolor. Por eso es que en los corredores hay unas tácticas o unas técnicas para correr, que es cuando están entrenando el correr aeróbico, es decir, utilizando el oxígeno que toman del aire y no a mucha velocidad, que corres aneróbico porque desgasta el glucógeno que hay en los músculos, que es lo que da la energía, y ahí es donde viene entonces el dolor muscular y la acumulación de ácido láctico. A propósito de ese tipo de dolor, del ácido láctico, además, recordemos que este fin de semana se va a realizar la carrera CAF, es una carrera de 42 kilómetros o la media maratón, que es de 21 kilómetros. ¿Cuál sería la recomendación? Porque uno escucha o lee de todo. No, que una aspirina te puede prevenir la acumulación del ácido láctico, o tales o cuáles alimentos funcionan muy bien, el estiramiento que es fundamental. ¿Qué recomendación hacerle a ese corredor CAF de este fin de semana? Bueno, suponemos que el que va a correr 42 y 21 kilómetros ya es un corredor experimentado. Es muy difícil que una persona arranque como un novato a correr 21 kilómetros. Pero bueno, sí, por supuesto que hay recomendaciones. Primero, esta semana de entrenamiento, o sea, la última carrera debiera ser hoy. Hoy yo estaba haciendo mi práctica deportiva que hago todas las mañanas y habían varios amigos que van a correr la carrera. Y hoy estaban corriendo 30, 45 minutos, muy suave, porque es la última para descansar esa musculatura para el domingo. Hay la famosa descarga de glucógeno y carga de glucógeno. Es decir, el día anterior la ingesta de pasta para que el hígado esté cargado de glucógeno. Entonces no utilices en su totalidad el glucógeno muscular. Pero básicamente es eso, ir ponderadamente adquiriendo el ritmo de carrera que tú sabes que manejas y que estás acostumbrado a manejar cosas de que no caigas en el desgaste, pues sobre todo en los 42 kilómetros, que es la famosa pared esa que se llama los 30 kilómetros. Claro, como traumatólogo y además experto en ortopedia, doctor, ¿qué suele recibir luego de una carrera como la del domingo? Porque aún siendo corredores experimentados, porque es verdad, nadie llega a correr 21 o 42 kilómetros porque lo decidió la semana anterior. Pero bueno, sí es verdad que también se exigen al máximo. ¿Cuál suele ser la típica lesión? Mira, el dolor muscular, básicamente, y desgarros musculares. Cuando uno hace trote, que es lo que se va a practicar en esa disciplina del domingo, que es el trote, no es carrera como las carreras de 400 metros, 800 metros, que ahí sí es verdad que son carreras totalmente anaeróbicas y a una exigencia muy superior. A menos que sea usted que niata, ¿no? Bueno, sí, pero eso es un tema de genética. Ese es un tema interesante a lo largo, es un tema de genética. De genética con estudios comprobados, con biopsia de fibra muscular y todo. Así es. Cuando uno trota, aunque los músculos son muy grandes, la ruptura muscular que hay después de una distancia de este tipo, 21 o 42 kilómetros, son miles y miles y miles de fibras que se rompen. Que no los ves porque no es el desgarro muscular ese grande, donde uno ve la depresión, el dolor que no puedes ni caminar. Pero se rompen miles y miles de fibras musculares que tienen que volver a cicatrizar, recuperarse. Por eso tiene que haber un descanso después de la carrera. Normalmente el descanso después de una carrera de este tipo deben ser unas tres semanas, que es el promedio de tiempo que tardan esas fibras en recuperarse. A veces uno ve gente que corrió unos maratones de 42 kilómetros y a los tres días lo ve corriendo 10 kilómetros. Exacto. Ese es un gran error. Eso es un gran error. Mire, y obviamente las lesiones en este tipo de carrera se concentran en piernas, ¿cierto? ¿O rara vez verá usted un dolor muscular en otra área del cuerpo? ¿O sí puede verse? No, bueno, en carrera sí, porque va a depender, mira, el corredor tiene distintos tipos de pisadas. Hay el corredor que pisa en punta de pie o en antepie, ese lleva más carga en lo que es tobillo y pierna, y hay el corredor que pisa con el pie completo, ese lleva mayor carga en la columna lumbar. Entonces, ahí también hay problemas y dolor en columna lumbar, y más si la persona o el corredor tiene alguna patología ya en esa columna, que es muy normal con la vida, que uno haya tenido degeneración de la columna lumbar sobre todo y de la cervical, pero la lumbar que en este caso es el que no corresponde hablar, y puede haber lesiones. Porque, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de la gente que hace ejercicio, Román? Que le exige mucho al cuerpo y no le dedica. A los músculos hay que dedicarles fortalecimiento y estiramiento, eso es básico. Después de cualquier práctica deportiva hay que hacer mucho estiramiento. Puede hacer algo antes de comenzar, pero básicamente después de hacer la actividad deportiva, sea correr, sea tenis, sea golf, sea pádel, que está tan de moda ahorita. Hay que hacer mucho estiramiento porque el músculo se va acortando con la contractura que va teniendo cada vez que hace ejercicio. Entonces, en cualquier momento que tú le exijas un poco más, lo estiras y él está acortado, y ahí es donde viene la ruptura de la fibra o el desgarre muscular. Doctor Pérez Egini, ¿qué deporte le está enviando más pacientes a consulta al pádel? ¿Puede ser en este momento? Bueno, tú sabes que esos son como de moda, ¿no? Yo veo mucho corredor porque como yo corrí tanto en muchos años, corrí esos maratones de 42 kilómetros, ya no hago mi práctica deportiva. ¿Su mejor tiempo, doctor? ¿Su mejor tiempo cuál fue? En 42 kilómetros fue 3 horas 15. Ah, bueno, vuela, ¿no? Sí, pero como yo digo, hace 40 años, hace 15 kilos. Es el doctor Fernando Pérez Egini. Ahora yo camino 7, 8 kilómetros diario, y dos veces a la semana, dentro de esos 8 kilómetros, troto 4 kilómetros muy suave, como para no perder la costumbre, y es que el que corre nunca lo deja, el que corre nunca lo deja. Es verdad. Y el corredor, una de las cosas que debe tener un buen calzado, debe ser el ideal, calzado debe ser el adecuado. Uno puede correr con cualquier shorts, con camisa, sin camisa, sin shorts, pero el zapato debe ser un buen zapato. Y en los corredores, normalmente el corredor prona, que se llama pronar, que el pie se cae hacia adentro. El corredor normal, el 90% prona, hay unos que supinan, que es al revés, que es que apoyan el borde externo del calzado. Y en los corredores hay los hiperpronadores. Ese tipo de persona que hiperprona necesita un calzado especial que hay para pronadores o hiperpronadores. Por eso es que es bueno tener un diagnóstico o alguien que conozca el tema, que lo vea corriendo. Analiza el calzado y le diga, si quieres evitar lesiones, usa este tipo de calzado. Claro. Y una última cosa, doctor, antes de terminar, es Fernando Pérez Ceñini, que nos acompaña. Hay un término, un diagnóstico que lo conocen muy bien, muchísimos corredores, que es la facitis plantar. Una facitis plantar se da luego de un largo entrenamiento, por ejemplo, de cara a una maratón, o incluso puede darse durante la carrera. No, durante la carrera es muy difícil, ya debe estar instalada la facitis plantar. La facitis plantar se da por un trauma repetitivo sobre, esa es una fascia que está en el pie, que ayuda a formar lo que se llama el arco del pie, ahí la parte que es ósea, que es la estructura ósea y la fascia plantar. Esta fascia plantar también, con la inflamación crónica por el traumatismo crónico repetitivo, se inflama y se acorta un poco. Entonces, cuando uno le estira, viene el dolor. Por eso es que hay que hacer mucho estiramiento de la fascia plantar. Cualquier corredor que tenga ese dolor en el plantio del pie, puede buscar en Google, en cualquier buscador, cuáles son los ejercicios de estiramiento de la fascia plantar, que son muy sencillos, y hacerlo con repetición. Las personas normales también sufren de facitis plantar mucho cuando utilizan calzado de suela sin arco. Esas mocasinas de fin de semana, que son de suela, planos, sin arco, producen mucha fascia plantar. Pero se quita básicamente con tratamiento y con fisioterapia o ejercicio de estiramiento. No hay que dejar que se haga crónica, porque la fascia plantar que se hace crónica cuesta mucho quitarla. Igual que los codos de tenista que se ven en el tenis, o en el pádel ahora, o en el golfista, que son en el codo en distintos lados. O en el tenista es en el lado externo, y en el de pádel también en el lado externo del codo, y en el golfista en el lado interno. No quiere decir que se intercambien los epicóndilos donde se da el dolor. Pero eso es un tema más de agarre de la raqueta o del bastón de jugar golf. Cuando alguien tenga ese tipo de dolor, tiene que chequearse con un profesional o un instructor que le diga qué está haciendo mal para que no se produzca este tipo de dolor. A veces basta con agregar un grip a la pala o a la raqueta y ya con eso facilita. Sí, un grip más fuerte, más grueso, o por de acuerdo a la mano, o simplemente modificar la posición de la mano como se agarra el grip. Qué interesante. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. No, a su orden, a su orden siempre. Mucho gusto. Fernando Pérez Ceñini, especialista en traumatología y ortopedia. Miri, íbamos a hablar en términos generales del dolor, pero nos hemos ido a hablar específicamente del dolor vinculado a la carrera al trote. Bueno, teniendo como telón de fondo la carrera CAF este próximo fin de semana. Entiendo que la partida va a ser a las 6.05 de la mañana. Bueno, hay suficiente información en las redes y en la propia página de CAF y se ha venido difundiendo desde hace meses ya. Así que, bueno, tomar las previsiones para este próximo día domingo. 8.25 minutos de la mañana y ya que hablamos de salud, hablemos de Grupo Leti. Un Grupo Leti que le pone un límite al dolor, que es como este ruido que suena de fondo. Y ese límite está cuando visitas a tu médico y hace un diagnóstico. El límite está cuando vas a la farmacia y consigues lo que te recetaron. El límite está en cada una de las soluciones farmacéuticas que Grupo Leti produce en el país. El dolor tiene un límite. Es Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor. Hablemos también de los camiones fotón. Para trabajar la tierra se necesita comenzar temprano, terminar tarde, con elementos fiables, seguros, que no paren y no pidan mucho, pues fotón es una marca de camiones sólida, confiable, respetada en el planeta. En Venezuela tienen camiones con capacidad de carga desde 1.8 y hasta 45 toneladas, con disponibilidad inmediata, servicios, repuestos garantizados.